Hola, hoy vamos a tocar la parte del contrabajo de la líquida. Tener en cuenta, desde tocar, que las notas deben ser cortas y las debemos tocar en el punto de equilibrio de nuestro arco. Intro Bien, segunda parte A, piscicato, recordemos que hay dos formas de tocarlo, con el pulgar o con el índice. En la segunda parte, tenemos la parte tranquila, la letra B. Música Vamos a retomar a tiempo otra vez Como en el inicio Bueno, ahora vamos a la parte final Hay que recordar que es Fa natural Y igual de articular Y igual de articular